FUNDACIÓN MENDOZA Filtración que se fue generando Esos son aguas negras Allí, aguas negras Lo que corre por las aceras de las calles Son aguas negras y pestilentes Que para la radio describo Huele a aguas negras Y aquí fueron filtrando por debajo Haciendo que socavara Fíjense cómo sale con energía el agua Ahí viene el champú Ahí está el champú Ahí está saliendo el champú Está corriendo el agua El agua está corriendo Alguien se está bañando Y se echó el champú Y ahí va el agua corriendo Socavando las bases De lo que es la estructura de concreto De su calle, señora Esa es la realidad De lo que está sucediendo aquí ¿Cómo se llama esta calle? Es que es la calle Carabobo Avenida Carabobo Avenida Carabobo Avenida Carabobo Y fíjense cómo va saliendo Esto es una acera Y vean cómo el agua sale Esto llede Huele a aguas negras Pestilentes Para la radio Debo describir ¿Cuál es el nombre suyo, señora? Marbella Escobar Marbella, ¿qué nos puede agregar? No, que esta comunidad de la Fundación Mendoza Esto es años que está así desamparada Esto es mucho tiempo Mucho tiempo ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en Fundación Mendoza? No, yo soy vecina de la Mendoza Pero trabajé toda mi vida aquí Y sé que he pasado por aquí Más bien ahorita está bonito Porque eso es horrible Eso es un charco de agua Que cubre toda la calle Cuando está el invierno ¿En los tiempos de lluvia? Horroroso, peón Que más que ella que vive aquí mismo 40 años tenemos nosotros aquí 40 años 40 años ustedes viviendo acá Y esa es la realidad De lo que está sucediendo aquí Esa es la realidad De la Fundación Mendoza Y siempre que vengo Como para esta esquina Me encanta pararme un rato Me recuesta Porque como que a esta hora La caminata está medio larga Es la mañanita, ¿no? Sí Pero aquí seguimos retratando Este problema El agua que socava Todo el pavimento Y en este caso Concreto Henry ¿Qué nos puedes agregar? Bueno, lo que puedo agregar Es que esto tiene que Actuarse con carácter de emergencia Yo me pregunto Estos son los recursos del Estado ¿Dónde están Los reales? Tantos reales que tiene este país Y no se resuelve un problema De esto Que trae contaminación A toda la gente Y eso Trae enfermedades Y esto Casi en todo La parroquia Miguel Peña Un colapso El sistema de red Aguas negras Todo el sur Está colapsado por completo Ahí van los carros cruzando Se abriendo ese camino Por las aceras Hay que tener recursos Para poderlos resolver Pero pareciera Que los que los tienen Los recursos En verdad No quieren a Valencia No quieren a sus comunidades No quieren a sus vecinos Porque Mientras más contaminación hay Más enfermos hay Y eso trae A lo último Colapsa en nuestros hospitales Y ya no hay medicina Ni se crean en las farmacias Se enferma la gente Por no resolver un problema Por no resolver un problema con esto Que lo que hay que tener amor Y querer nuestra patria Como se dice Para resolverlo Para que nuestra gente Nuestro pueblo En verdad No sufra Diferentes enfermedades Por no gastar Y invertir un dinero Que es bastante útil Para la salud Para el bienestar de todo Y aquí puede pasar Cualquier accidente Cualquier carro Cualquier vecino Viene sin hacer cuenta Y esto es Lo accidente Muerto rápido Y que lo pagan Es que los ladrones Lleguen y maten Y roben Y hagan ¿Qué es lo que te pasó a ti recientemente? Me tirotearon a mi hija Mi esposo fue a dictar un robo Y los hombres llegaron disparándonos Eso fue el día de la madre Nos llegaron disparando Trece tiros Nos dieron aquí Estaba mi vecino A mi hijo De broma Nos le dieron Al vecino le dieron dos Y a mi hija le rozó uno Y le dio una en la pierna Henry entonces Bueno Hay que poner el pano duro En contra de la inseguridad Hay que darle duro a eso Porque esto se presta Para que el tráfico se tranque O cualquier transegunte Inseguridad generada Por la obstaculización de las vías Producto de las fracturas Henry, Henry Carro que se para ahí Carro que se ha atracado Y porque en la unión Está la fuerza Cuenta con un amigo Inspirante Caminando Con Carlos Lozano ¡Más nada!